¿Cómo está el mundo? Te metes en las noticias y todo es negativo Buscan venderte una realidad sin contar la verdad de lo ocurrido Enzalmación sin contrastar Noticias para vender más Tú ya no sabes en quién confiar En un mar de noticias ¿Quién cuenta la verdad? Vez.es te lo da Para aquellos que toman decisiones Y los que buscan más allá de primeras impresiones Seis noticias principales Para escapar del ruido Para que ferente ¿A qué esperas? Venteavez.es Vente Venteavez.es Vente